Para servirtishow.tv, ¿qué te pareció la colección? Contanos un poquito Loli, ¿qué te pareció la colección? Contanos un poquito ¿Algo te gustó la colección? ¿Cómo lo viste? Loli nos dijo, comprame esto, comprame lo otro Me quiero llevar esto Pero después de las chicas Loli, ¿qué te pareció la colección de Victoria Vanucci? Divina ¿Sabías que Gaciela Alfano dicen que se había colado y la echaron? ¿Y alguna colección tuya se viene? Pues muchísimas gracias